Lo que generamos es de cuentas activas, administradores de comando general, generamos una línea de información y a la vez esas cuentas se diseminan de acuerdo al proceso que nosotros hemos establecido y podemos tener un alcance total estimado de 1.3 millones de personas que pueden ver la información que nosotros generamos. Uno de los ejemplos es, por ejemplo, actividad de hechos en hechos específicos en el conflicto europeo. Hemos generado información, por cariño, que tiene que ver con la relación de Gloria Merina con el actual sector. Hemos generado matrices de opinión que han tenido bastante receptividad, líneas informativas, también tenemos cuentas que informan para que la ciudadanía la pueda defender de alguna forma el proceso. Y hemos generado construcciones multimedia, memes, videos, etcétera, que ayudan para que la ciudadanía pueda quizás anotar un criterio que es contrario a lo que le quiere poner. Este es otro ejemplo, hermano presidente, María Anelín Suárez Velázquez, es la principal activista y la principal operadora política de la embajada en este momento. Ella es la que ha liderizado primero la llegada de un contingente de personas a la puerta de la ciudad, llevando una carta. Posteriormente ella ha viajado a Lima con un grupo de personas. De igual forma, ella tiene planificado, es la que ha aparecido también en los Juegos de la Innauración, los Juegos de Cochabamba, y la que tiene planificado también realizar un viaje a Potosí con una cantidad importante de activistas. Esta persona se funda a la derecha, en la unidad de monta está la ex-Falanque y ADN, algunos vecinos que quedan todavía en Santa Cruz. Y está como administradora de esta cuenta, que son calles Bolivia, que se encargan específicamente de realizar actividades contra nuestro gobierno, y es miembro activo de las páginas Las Rúas, que es oposición directa al presidente Duda en el Brasil. Estas tres, las tres cuentas, su cuenta individual y sus otras dos cuentas de un interactual, nos sirven a nosotros para hacer seguimiento y anticiparnos a las acciones. El 21F tiene planificado en ellas diferentes situaciones de la disponibilidad de la inteligencia para poder asumir acciones también, hermanos presidente. Esa es la presentación. Lo que generamos es, de cuentas activas, administradas de comando general, generamos una línea de información y a la vez esas cuentas se diseminan de acuerdo al proceso que nosotros hemos establecido, y podemos tener un alcance total estimado de 1.3 millones de personas que pueden ver la información que nosotros generamos. Uno de los ejemplos es, por ejemplo, actividad de hechos en hechos específicos, en el conflicto OPEAM. Hemos generado información, que tiene que ver con la relación de Gloria Merina con el actual sector. Hemos generado matrices de opinión, que han tenido bastante receptividad. Líneas informativas, también tenemos cuentas que informan, para que la ciudadanía la pueda defender de alguna forma el proceso. Y hemos generado construcciones multimedia, memes, videos, etcétera, que ayudan para que la ciudadanía pueda, quizás, adotar un criterio que es contrario a lo que le quiere imponer. Este es otro ejemplo, hermano presidente. María Anelín Suárez Velázquez es la principal activista y la principal operadora política de la parte de este momento. Ella es la que ha liderizado, primero, la llegada de un contingente de personas a la corte, llevando una carta. Posteriormente, ella ha viajado a Lima con un grupo de personas. De igual forma, ella tiene planificado, es la que ha aparecido también en los Juegos de la Incauración, los Juegos de Cochabamba, y la que tiene planificado también realizar un viaje a Potosí, como una cantidad importante de activistas. Estas dos zonas se expone a la derecha, en la Unidad de Mónca está la ex-Falanche y ADN, algunos vecinos que quedan todavía en Santa Cruz. Y está como administradora de esta cuenta, que son calles Bolivia, que se encargan específicamente de realizar actividades contra nuestro gobierno, y es miembro activo de las páginas Las Rúas, que es oposición directa al presidente Lula en el Brasil. Estas tres, las tres cuentas, la cuenta individual y las otras dos cuentas de un interactual, nos sirven a nosotros para hacer seguimiento y anticiparnos a las acciones. El 21-S tiene planificado en ellas diferentes situaciones en la comunidad económica deligencia para poder asumir acciones también en manos de cien. Esa es la presentación.